S.S.O.N.I. Amigos, muchas gracias por estar aquí, recuerden dejar su épico like. En esta ocasión muchachos estaremos aclarando dudas respecto a los tokens de moneda rosa y rojo y las cajas para obtener los trajes de incubadora. Acá hay personas que ya obtuvieron el más básico. Comenta y dime si a ti te tocó ya algunos cuantos tokens. Pero a ver, vamos a responder las dudas. Ya que algunas personas no llegan a ver el video completo o lo llegan a adelantar y ahí es donde se pierden. Como pueden ver en mi cuenta principal no tengo ninguna caja reclamada. Hay dudas, dice, oye, ¿cómo canjeo donde me dice canjea 0 de 8 o 0 de 6? ¿Cómo rayos canjeo las cajas? Les dije que hay un pequeño error ahí y técnicamente lo que nos va a pedir es hacer puro bulla. Así que vean, sigan el procedimiento conmigo. Lo vamos a hacer en mi cuenta principal. Vamos a abrir las cajas para que no haga ningún error. Esto lo van a hacer diarios. Número 1, vamos a ir al apartado donde dice añadir amigos. Ahí donde dice añadir. Ahí donde dice ingresar el ID, estaré escribiendo un ID, que es el de mi cuenta secundaria. En los comentarios les estaré escribiendo el ID de todas maneras. Cuando busquen la cuenta le van a dar en inspeccionar. Inspeccionan y le van a dar clip ahí donde te marca la flecha. Una vez que tú le des clip ahí en ese apartado, ¿vale? Te van a aparecer mis mapas. Le vas a dar al primero que dice incubadora. Recuerda darle en la estrellita para suscribirte y que no se te pierda. Y así ya vas a tener directamente en tus mapas o en tu historial de crea tu mapa. Le vas a dar clip al botón de iniciar. Si no tienes amigos, porque como pueden ver yo siempre lo hago con una compañía. Si no tienes amigos, directamente el mapa pues ya está emparejando. Le vas a dar clip en iniciar y en automático te manda el mapa. Este mapa pues es especial para hacer bullas. Dura 14 segundos. Como pueden ver aquí va 12, 11, 10, 9, 8. Aquí esperamos. De hecho entré desde mi cuenta principal a ver si alguien me reconocía. Pero por el momento no es así. Bueno, de igual manera. Cuando acabe el tiempo, venga. En automático tenemos nuestro primer bulla. Cuando salgas de la partida lo recomendable es que así inicies la siguiente partida. Dale en el botón de iniciar. Te van a emparejar en automático. ¿Vieron? Aquí lo único que tenemos que hacer es esperar los 12 segunditos, 13, que te marca para iniciar la partida. Aquí estamos buscando gente nuevamente. Y vean. Pues termina rápido. Aquí ya llevamos 2. Le volvemos a dar en iniciar. Y este sería pues nuestra tercer partida. Repito, pues aquí ya estamos acelerando un poquito la cámara. Pero sin pausas para que vean. Ya una vez que termina, quiero que chequen. Aquí en este apartado ya vamos todo esto. Bullas 3 de 4. Sigamos con los bullas. Repito, le estoy pasando este proceso porque a veces la gente no ve el video completo. Le adelanta y se pierde. Esperamos los segunditos que faltan y volvemos a iniciar esta partida. Esto lo van a hacer consecutivamente diario hasta que acabe el evento. Son 13 días los que tienes que hacer esto. Todos los días. Para que ustedes vayan recolectando muchas cajas. Al día son 19. En esas 19 hay una posibilidad de que te toque un token. 2, 3. Venga, como pueden ver aquí les muestro. Aquí ya casi terminamos esto. Vamos 5 de 6. La gente pues literal vio las misiones. Dijo ahí nada más me pide hacer 4 bullas. Y ya. Pues bueno, como pueden ver aquí continuamos con el procedimiento. No es nada complicado. Muy fácil de hacer. Seguimos con esto. Aquí ya vamos 6 de 6. Ya nada más nos faltan 2. Igual agradecer a las personas que están ocupando mi mapa. Que están dejando su like. Vamos por el número 7. La partida número 7. Quiero que observen. No estamos haciendo pausas. Estamos adelantando un poquito el video para que. Logren entender. Ya una vez entendiendo esto. Ya lo van a hacer fácil todos los días. Y ya no va a haber preocupación. Aquí esperamos 3 segunditos. Y pum. Acaba. Bueno. Ya nada más nos falta 1. Vamos a iniciar con el último. Igual aquí esperamos. Ya nada más es el único que nos falta muchachos. Para empezar a abrir las cajas. Que como pueden ver esto no me tomó mucho tiempo. Esto lo terminas promedio unos 5 minutos. 6 máximo. Al día pues está bien. Ya terminamos esto. Ahora sí. Quiero que observen. Solo utilicé el mismo mapa. Vamos al apartado del calendario. Y en este apartado. Aquí está. Ya tengo todo en amarillo. Todo. Son 19 cajas. Como repito. En la primera caja me tocó un token rosa. En mi otra cuenta. Aquí pues pueden pasar cosas diferentes. Hay gente que ya tiene. Repito. La más básica. Lo recomendable es que junten todos los tokens que puedan. Pues diariamente. Puede ser que hoy te toque uno. Mañana te toquen dos. O. Que bueno. Vamos a abrir la primera cajita. A ver que nos toca. A ver si nos toca algo bueno. Y me tocó. Pues que te puedo decir. La verdad es que hice darle un poco de refrito. Vamos a ver la segunda caja. A ver que nos toca. A ver. Segunda caja. Y. Pues bueno. Una cajita de armas. Vamos a abrir la tercera. Y aquí ya va a depender de ti. Si quieres abrirlas todas. O una por una. En estos casos. Yo voy a hacer esto. Voy a abrir las cajas. Y quiero que observen. Pues bueno. Este fue un golpe de buena suerte. Me tocaron. Nada más y nada menos. Que dos tokens de los rojos. Que son los principales. Y un token rosa. Los tokens rosas. Pues si te voy a pedir más. Para que recolectes. Pues bueno. Por el momento. Iniciamos bien. Iniciamos fuerte. Venga. Como pueden ver. Ya llevo dos de tres. Ya me alcanza. No. Todavía no. Necesito dos toques en rosas. Y creo que me alcanzaría. Para la más básica. Pero vamos a ir por la más cara. La roja. Que todavía hay tiempo. Pero así es como se consiguen. Así es como se hacen los bullas. Para finalizar. Recuerda que tenemos intercambio de cubo mágico. A partir del día 20. Y una actualización. Canje de cubo mágico. Una de las skins principales. Pues sería esta. La verdad es que está muy fachera. Y no se vayan a perder esa oportunidad. El cubo mágico es gratis. Solo por jugar una hora. A partir del día 20. Y estos trajes que te voy a mostrar. Forman parte de la actualización. Les paso esto. Por si no llegaron a ver el video anterior. Que repito. Vean los videos muchachos. Segundo traje. Pues sería este de mujer. Este también es uno de los aspectos. Es bastante bueno. Comenta y dime. Si a ti te gustó el de la mujer. Te gustó el del hombre. Y que repito. Si tienen cubos mágicos ahí. Pues esta va a ser tu oportunidad. Por fin los vas a poder utilizar. Tenemos otro traje de mujer. Que sería técnicamente este. Que tiene como nombre. Vampireza infernal. Y por último. Tenemos otro traje de hombre. Que por el momento. Son los que marcan en el calendario. No sabemos si pueden implementar más. Que bueno. Normalmente en una actualización. Implementan no nada más cuatro. Pero. Pues por el momento. Este es el último. Que sale en la imagen. Que dice. Canjea tu cubo mágico. Hay que esperar muchachos. Ya tenemos el calendario. Yo les estaré pasando la información. En la tarde. Recuerda que. Les publicaré. Lo que viene siendo. La tienda misteriosa y demás. Con esto me despido. Y pasemos rápido. A la etapa de los saludos. Bueno. Tenemos un saludo. Para Jesse G. Para lo que viene siendo. Alexito Play. Para Usuario. Para Rodri ZZ. Para Sparky. Para Brian. Para El Insano. Para Flor. Para Tu Manzanita. Para JXS. Para El Spencer. Para El Exa Fantasma. Bebé. Como estas. Para Random Siu. Para Gol. Para lo que viene siendo. Yo soy Hack Pro. Para Juan Carlos. Para Brianna. Como estas. Para Ernesto García. Para Álvarez. Para. Pues bueno. Para toda la gente nueva. Que va llegando al canal. Gracias por suscribirse. Si eres nuevo. Comenta. Soy nuevo. Para que salgas en la próxima etapa de los saludos. Y nos vemos. En un próximo video.